Y hablemos de la inseguridad y de qué manera muchas personas inescrupulosas lo que hacen es utilizar directamente a menores como para poder delinquir. Fíjense, compartimos este video donde se puede ver a unas mujeres en una tienda y de qué manera con tanta rapidez actúa esta menor en un momento de descuido. Ella estaba allí en ese mostrador, estaba junto con otras personas y en un momento de descuido por parte de la persona que estaba allí como responsable de la tienda, ella lo que hace es extraer, sacar directamente algo. De esta manera están utilizando a menores para delinquir y actúan de una manera muy rápida. Así que es lo que ahora tenemos que tener en cuenta, se trataría de una nueva modalidad. Porque este tipo de situaciones, pero cuántas veces ya hemos compartido videos de este tipo, en donde vemos, pero en realidad, a personas adultas haciendo este tipo de procedimientos. Aquí la novedad es que están utilizando a menores. Entonces, atención con esta nueva modalidad. Fíjense, y en el caso de los menores, sabemos, son inimputables. Es el otro riesgo. Claro que por esa misma situación es que utilizan a menores como para poder realizar este tipo de hechos. Así utilizan para delinquir. Y son dos las que están operando en este caso. Uno puede entender que hay toda una red que lo que hace en este momento es utilizar a menores. ¿Cuántos años creen ustedes que tendrán estas niñas? 13, 14, 15 años probablemente y las utilizan para delinquir. Así utilizan para delinquir.